...Ruggeri, Olarty Cochea en lugar de Garré, Justi, Batista, Burruchaga, el ingreso de Héctor Enrique número 12, Diego Armando Maradona y Jorge Valdano. Bilardo es el técnico como todo el mundo sabe, y ahora veremos, trataremos de cotejar aquí la formación de Inglaterra. Peter Shilton, el arquero, Stevens, número 2, Samson, número 3, Fenwick, número 14, Butcher, número 6, Steven, número 17, Huddle, número 4, Wright, número 16, Hodge, número 18, Bursley, número 20, Lanker, número 10. La indicación del túnel sin hoy, comenzó, mueve Inglaterra, atrás, tocando, buscando atrás a Samson, avanza Inglaterra, toca de Samson. Cerquita lo tenía Hodge, Hodge tocando atrás, cubría a Samson, va saliendo ya el arquero. Peter Shilton no dejó tocar, fue a la derecha de la pelota, va Stevens. Va avanzando, como es su característica Inglaterra, con absoluta lentitud, armándose en base a toques cortos desde su defensa. Va levantando la cabeza. Armándose ahí con Huddle, Steven y Wright. Viene el pelotazo de Butcher. Ahí está otra vez Hodge, el número 18, que va actuando bien, tocando hacia atrás a Samson. Avance Inglaterra, falta, ahí es el juez. Justi con Buruchaga, pisa Buruchaga, marcan dos, fuerte los dos. Sigue el partido, Cuchufo que está apoyando a su compañero, sale y toca. Justi buscando Maradona, Diego dejó uno en el camino, recupera con la derecha y busca con su pierna, que es de izquierda. Ahí va, ahí va, ahí va, Diego, bien, ahí hizo falta. Está la falta fuerte ahora abajo de Hengbeck, amarilla. Es la primera amarilla del partido, viene el árbitro tunecino, de inmediato, porque aquí fue derecho a las piernas. Bastante tapado parece Shilton. Está mirando la ubicación Diego, pasa Buruchaga, va Diego, apuntó y va de comba, pegó en la barrera, va Shilton, 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 Shilton. Justo, se le complicó, porque pegó en la barrera, tiró de esquina. La primera situación de riesgo del partido favorece a Argentina y todo comenzó en una pelota que quitó Cuchufo, que entregó a Buruchaga, que Buruchaga manejó bien y que siguió Maradona. O sea, entraron a funcionar mediocampistas que acompañen a Diego en su habilidad. Atención al tiro de esquina, uno, dos, tres, cuatro, cinco, ven ustedes de Argentina y uno para el rebote. Tres, cinco, seis, ahora atención, miren, vino el espeje. A ver ahora. Va picando el Ártico Chea, pasa Argentina al ataque, pasa, pasa, pasa fuerte, pasa fuerte. Ahí perdió con el 14, Fenguic, pasa Diego, marcan dos, un Stibes, metió el centro Maradona para el cabezazo. Ruggeri adentro. Fíjense cómo arranca después Diego y mete el centro marcado y todo, con peligro. No pudo tener justeza, pero sí tuvo la dirección adecuada para que un delantero de Argentina pudiera cabecear. Wade viene a buscar siempre el número 16, todavía ayuda con el movimiento de brazos otra vez. Fenguic, toque de Fenguic, marcaba Valdano. Sale otra vez, Betcher. El trabajo sacrificado de Valdano es ese, trata de tapar la salida clara de los jugadores ingleses de atrás para que no metan la sorpresa con estos pases. Fenguic en el pelotazo, picando seguramente en Berthley, se le fue, ¿qué le pasó a Pumpido? ¿Qué le pasó a Pumpido? Resbaló, atención, el arco está solo, saca el pelotazo, Berthley. ¡Ey! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, qué susto, ¿eh? Esta vez el resbalón no fue caída del arco, pero no llegó cerca. Un resbalón de una jugada fácil, de Pumpido, cómo vienen las complicaciones a veces, ¿no? Toque de Maradona buscando a Enrique, marca Reitz, se le va a Enrique a los dos, al Anker también. Pasa al ataque buscando adentro, atención. A ver Valdano, intentaba con fuerza Valdano, apareció a la izquierda, llega. Llega así, la marca de Samson. Valdano la aseguró ahí contra la raya, va Valdano, lo dejó en el camino a Samson. Toque de Valdano buscando bien, va Maradona. Maradona entre dos, tres, toque de Taquito, asegurando. Carga, viene Valdano buscando adentro el pelotazo, a ver quién llega, salía Shilton. Uruchaga estaba ahí, no pasó nada, no pasó nada. No tiene Bacher, pero prefirió el cambio largo hacia el medio. Ahí no funciona porque están marcados, sale con Burruchaga. Toque de Burruchaga, avanza ahora Diego, picando rápidamente Diego, cerca Burruchaga, se cruza, va Diego, va Diego. Con qué velocidad se escapa Paradona, qué buena jugada, ¡ah, falta! Ahora chocó, pero antes falta, se enoja Samson, pero ya lo habían tocado, lo había tocado Hodge. Claro, la infracción fue desde atrás, posteriormente choca con el defensor cuando viene atrás tablizando. Allí está la infracción, es clarita. Y luego, el choque, que fue muy fuerte, yo creo que no hubo intención de golpearlo. Lo golpeó con la cabeza, Diego. Claro. Atención a la falta, qué buena ubicación, ¿eh? Cero a cero, se prepara Diego, le deja todo ese lugar vacío, el arquero, atención Maradona, le pega ahí. ¡Ay, ay, ay! Qué cerca pasó. Ahí le pegó. Venía con toda la comba, fíjese. Y allí, tomó un poquito antes de tiempo la comba final, si no se pudo haber colado junto al par. Que poquito le faltó para tocarla, ¿eh? Para que entrara su compañero, así. Bursley, Enrique al piso, es el que pasaba, pasa Argentina, practicando a ver. Justi que pasa rápidamente, frena, pasa un hombre de largo, falta. ¿Por qué se enoja si le cometió falta? Se levanta Justi. Atención, una posición parecida a la de antes. Maradona un poco más cerrada, está Burruchaga cerca, cero a cero. Va Diego, tercera vez de Maradona. Va Diego, vale, pegó con comba. Estiro de gina, esto. Estiro de gina. Este también llevó a un buen destino, un remate, pero hacía falta un poco más de altura. A ver si lo hace Maradona otra vez. Va Maradona para los entros en comba, cerraditos. Sobre los fotógrafos, claro, tiene la razón Diego. Cero a cero, carga Argentina, el banderín voló a un costado. Y tiene que ponerlo, porque eso no vale, reglamentariamente hay que ponerlo otra vez, claro Diego. Corresponde, porque si lo sacó y lo tiró, lo tiene que poner, eso no. Es verdad que hay incomodidad. Y Diego, un toque simpático al partido. Se ríe Diego, como quiere. Lo tiene que poner como estaba. Estaba prolijo. Atención. Vendrá el tiro de esquina. Va Maradona. Atención, viene el centro de Diego. Pasadito para el cabezazo atrás. El arquero seguro, Shilton, eh. Qué bien llegó, qué justo, Shilton. Atrás de él cargaba Ruggeri y Valdano. Para conectar de cabeza. Y realmente venían solos los dos. Y Batista. Lucha. Enrique, toque, cabezazo. La bajó ahora Cuchufo. Buscando Burruchaga. Marca Samson, marcan todo. Vuelve Cuchufo con muchísima fuerza. Tuve lo falta el juez. Qué velocidad para volver en la segunda jugada a Cuchufo, eh. A ver si le pega el arco, eh. No, no. Buscando a Jardel que buscó, devoluciona entre Samson. Buena jugada, atención, buena jugada, buena jugada. Va Samson, le pegó horriblemente, offside. Además había posiciones adelantadas con anterioridad. No cobrada por el árbitro porque miraba el desplazamiento de los jugadores que venían de frente. Pero Brown le debe haber dicho, mire, arcué de línea. Era un offside clarísimo eso. Final de la primera etapa, señores. Argentina cero, Inglaterra cero. Italia derrotó. Vieron ustedes, lo de Maradona. Toque de Diego buscando a la izquierda. Se adelanta, volante y cochea. Batista buscando atrás. Va lentamente, Brown lo tiene a Cuchufo en la derecha. Lo tiene cerca a Batista. Va Ruggeri buscando. Urruchaga. Batista avanza, va la Argentina. Decididamente y tocando. Ahí va. Justi buscando al medio. Faldano. Fue falta, dice el juez. Y fue falta. Trataron de asegurar la pelota desde atrás. Great, toca otra vez buscando a Bacher. Bacher. Pelotazo de Bacher. No pasa nada con ese pelotazo. Marcando Justi. Urruchaga. Batista. Enrique. Rápidamente toca a Argentina. Saliendo con Rolart y cochea. Avanza Argentina ahora. Toque de Rolart y cochea. Va Diego buscando desde atrás. Maradona, uno, cortito. Sigue Maradona. Engancha rápidamente. Sigue Maradona. Dos, el camino toca y evolución. Va buscando Balgaro. Maradona, saldrá. Maradona. Gól. De Argentina, Maradona. Maradona, Argentina, uno, Inglaterra, cero. Sí, dijo que sí el árbitro. Argentina, uno, Inglaterra, cero. Maradona. Y no hubo posición adelantada porque el defensor inglés es el que la cabecea hacia atrás. Veamos la jugada. Ahí está. Maradona, el inglés la toca hacia atrás. Maradona habilitado. Golpe de cabeza. Y allí dicen que reclaman mano. A ver ahora, Maradona. Ahí a lo mejor si la tocó. El referí no lo vio. No lo vio. Maradona le puso la cabeza. Le ganó allá arriba el arquero. Toca también. Levanta el puño. El gol de Maradona. Argentina, uno, Inglaterra, cero. Lo hemos visto clarito. Pasa Argentina el ataque ahora. Pasando Burruchaga. Sigue Burruchaga. Lo tiene cerca Diego. Maradona tocando. Pelotazo a la izquierda. Ahora más, con más velocidad, ¿eh? Hull para Inglaterra. Pero ahí quedó. En el camino, Hull. Ataca Argentina ahora. Pero atención. Que a medida que se animen a pasar al ataque, van a quedar expensas también de los contraataques. ¿Eh, Diego? Qué partido, ¿eh? Notable lo de Maradona. Notable, notable, notable. Se va, se va, se va, se va, se va, se va. Y le pega ahí el gol. Le pega, le pega. ¡Gol! Golazo de Maradona. El mejor del mundo. Maradona 2. Inglaterra 0. Qué golazo, Maradona. ¿Qué faltaba para que Maradona fuera el mejor jugador del campeonato? Miren, 1, 2 en el camino. Salta el... Y el Pau. 3, 4. El toque. Golazo espectacular. Vale la pena verlo de nuevo. Sí, 1, 2, 3. Sale el arquero. Golazo. Esto es realmente encomiable. Una jugada de un jugador valiente, habilidoso, talentoso. Y que además se ha jugado para ser el mejor del mundial. Lo habían dicho hoy los periodistas. Y aquí, con este segundo gol, le pone la rúbrica a su actuación. El segundo de Maradona. Y aquí, lo que dije antes. Argentina insistió. Mayor movilidad, mejor dinámica de funcionamiento. Pasó al ataque. No se quedó atrás. No fue a defender la conquista. No especuló. Y tiene su premio al mejor fútbol. Con ese golazo que ha levantado el estadio. Espectacular la jugada de Maradona. El primero de vivo. El segundo de notable jugador. Dos a cero Argentina ante Inglaterra. Berz del carga. Será muy difícil ahora remontar este partido. Berz de atrás. Carga Inglaterra, sin embargo, con fuerza. No encuentra el hueco. Viene el pelotazo. Sacando y saliendo. Pumplido también. Define en un rato más España y Bélgica. Televisado en directo por ATC. Viene el pelotazo. Atención. Tilo esquina. Aborece Inglaterra. Brown la alcanzó a peinar. Ahí está el Tata Brown. Número 5. Una columna atrás. Bilardo desesperado. Y a la carga Barracas ahora. Mientras está con el pelotazo. Que es el arma elemental. Pero que los indeses suelen usarla más o menos bien. Es la primera vez que la televisión muestra a Bilardo en un partido de Argentina. Viene el centro. Atención. Para el despeje. Solito de cabeza. Valdano que estaba ahí defendiendo también. Defiende todo el equipo. Carga Inglaterra. Viene el centro. Atención para el remate. Cuidado. Pumplido. Bien, Pumplido. Bien, Pumplido. Tranquilo. Ahí está Bersley. Están llevando ahora con todo los ingleses jugadores hacia adelante. Ha retrocedido demasiado a Argentina, pero obligado por las circunstancias. Lindo ambiente ahí en el estadio. Lindo ambiente. Aquí tenemos una serena alegría. Ahí está Maradona. Ahí está Maradona. Viene el pelotazo adentro. Ahí viene el pelotazo adentro. Cargando a todo el mundo. Intentando otra vez. Valdel vino en el espeje. Ahora el número dos. Apuntando al arco a Steven. Apuntó y le pegó. Mal, débil, sin fuerza. Marcando a Valdano. Marcando a Valdano. Carga a Inglaterra. Falta de Valdano. Dice que siga. No, dijo falta. Sí. La infracción. Vuelve Diego, ¿eh? Considerado ya, como dice esa leyenda, el mejor jugador en el Mundial por los periodistas antes del gol. Antes de este gol. Antes de este partido. Ahí se ubica Pompido. Cuidado. Hay mucha... Mucho flanco abierto ahí. Ahí va Pompido a tomar la ubicación. A ver cómo viene. 2-0 en Argentina. Viene un pelotazo fuerte. Pompido voló. Voló, voló Pompido. Bien, bien. ¿Y sabe quién estaba allí en la barrera, en la punta? Diego. Maradona. Se incorporó a la barrera. Ahí le pegó a ese lugar muy bien Pompido. Espectacular. Ingresó el 19 en Moreno. Ese que les dije estaba en el conjunto inglés. Banners, ¿no? Mucha diferencia en el planteo técnico, táctico, estratégico por parte de los dos. Absolutamente superior el equipo argentino. Hay mejor manejo. Bravo Urruchaga del campo. Ingresa Tapia. Uno de los agotados corrió muchísimo Urruchaga en el primer tiempo, donde tuvo un enorme despliegue físico. Y últimamente había decrecido él. Aquí está. Gran partido de Urruchaga en el primer tiempo. Fue un excelente compañero con Diego Armando Maradona. Aquí Tapia, fresquito ahora. Va apretando Inglaterra, pero hasta ahora es un dominio estéril. Dominio del campo nada más. Viene adentro, bajó. Viene un despeje de Batista ahora. Stibes, el cabello adentro, desordenadamente, como pueden. Van todos al fondo. Atención, el contraataque de Argentina, ¿dónde está? Se está sacando la pelota para adelante. No se está aquietando. Vals. Sí, Vals. Va negro al fondo. Va, va, va al fondo. Atención, Vals. Buscando el centro. Atención. Se cae a Pompidou. Gol. Gol. De Inglaterra. Llegó el 14. Para el cabezazo. Fenwick. 2 a 1. Gana Argentina. Llegó el contraataque de Vals. El centro y el cabezazo pone. Argentina 2. Inglaterra 1. Esto lo hacen bien los ingleses. Este Moreno lo hizo impecable. Rebala, Pompidou. Otro, Rebaloni. Esta vez, Rebaloni caída. Caída de su arco. Aparece Fenwick. Y el golpe de cabeza. ¿Era Fenwick o no? Yo vi la llegada del 14, pero vamos a ver. Llegaron dos puntos. Leiker. Antes le ganó, le ganó, sí. Leiker le ganó en el salto. Apareció una vez, ganó una vez. Hice un gol. Le ganó en el salto al número 14, Leiker. 2 a 1. Atención, carga Argentina con todo. No terminó el partido. Cuidado, eh. Qué susto, atención. Va llegando al fondo. Atención, Tapia va al rebate. Tapia pegó el palo. Ay, ay, ay. Era el tercero. Qué golazo era. Qué bien, Tapia. Qué bien manejó esa pelota. Cómo fueron al ataque. Esto es lo que tiene que hacer Argentina. Volver a preocupar a los ingleses. Con su manejo de pelota. Pero además con profundidad en procura de llegar al tercero. Vale, el que va al número 11 que entró. Bien, Tapia. Toque de Tapia. Avanza ahora sí, Maradona. Dica, Maradona. Dica, Maradona. Va Diego. Lo marcan de atrás con falta seguramente. Ahí cayó Maradona. Toque de Huddle. Un poco de cansancio en Diego también. Toque de Berth. Corrió todo el partido Diego. Carga Barnes. Va el Moreno, va el Moreno. Grandes zancadas. Va. Está fresco como para sacar el centro. Por el cabezazo. Ay, ay, ay. Qué mal pumpido, eh. Pelota de arquero esa. Pero lo están dejando pasar mucho. Barnes por la izquierda quedó Lainke dentro del arco. No lo están dejando pasar. Barnes está demostrando que el señor Robson no lo puso en el equipo porque es morocho. Vino el saque largo de pumpido. Cuanto más lejos mejor lucha Bacher. Le está ganando Argentina-Inglaterra. Cubre Cuchufo. Aquí está. Ahora falta exclusivamente el tiempo que haya descontado el árbitro tunecino que está consultando su cronómetro. Tiempo adicionado ahora. Todos de regalo para Inglaterra. Toque de Stevens. Al Argentina 2-1. Atención, pelotazo adentro. Luchan todos. Corrieron como locos los muchachos argentinos. Va saliendo Batista otra vez. Luchando y tocando, buscando a Maradona. Este fue el final. Maradona buscando adentro avanza Argentina. Va pasando. Enrique al ataque. Va al número 2. Se marca Stevens. Va Enrique asegurando. Se fue a la punta para tenerlo ahí. Ahí va. Ya un minuto de tiempo adicionado. Trata de salir Enrique. Encaro hacia adentro con fuerza. Va en que va. Toque de Olartico Chea. Vuelve rápidamente a Argentina. Ya le está regalando casi dos minutos el árbitro a este partido. A Inglaterra. Vieron el despeje de Ruggeri de cabeza. Salió. Carga de Inglaterra. Final con mucha emoción. Se acaba. Final del partido. Final. Final. Ganó Argentina. Descalificó a Inglaterra. Argentina. Clasificó. En cuartos de final. Tendrá que enfrentar ahora. Al ganador de Bélgica y España. Fuera Inglaterra. 2 a 1. Argentina. La semifinal. Por merecimientos. Ella es la fotografía que esta noche. Que mañana. Va a estar en la etapa de todos los diarios del mundo. Un equipo argentino. Que echa además del mundial futbolísticamente. A un equipo inglés que venía. Precedido con su cama de fútbol. Ahí va Maradona. Otra foto. Vestipulante.